Las autoridades municipales y departamentales de salud se encuentran preocupadas por el incremento de casos de dengue en Acacías, así lo explicó el doctor Nelson Gutiérrez, secretario local de salud. A la semana 36 estamos llegando a 800 casos reportados, casos que sobrepasan la incidencia estadística del año 2013. Este incremento se da en zonas específicas del municipio. El municipio de Acacías, en alguno de sus sectores, específicamente en la parte de la 23 hacia arriba, tiene unos índices aéricos cercanos al 50%. Por esta razón al municipio llegaron técnicos de la Secretaría Departamental de Salud quienes dieron un balance negativo. La evaluación hecha por los técnicos de la Secretaría Departamental por cada 10 casas, 5 tienen infectación con larvas, pupas y zancudos de la Aedes aegypti. Lo peor de todo es que el mosquito transmisor del dengue no solo produce esta enfermedad. La Aedes aegypti ya produce tres enfermedades en el ser humano, la fiebre amarilla, el dengue y la chingungunya. Por esta razón las autoridades de salud comenzarán un plan de acción. El departamento nos va a ayudar con algo de químicos y nosotros vamos a hacer la contratación de un personal. Vamos a tener algunos elementos que nos generen información, educación y comunicación como cuñas radiales, mensajes en los periódicos locales, perifoneo. Sin embargo recuerde que no debe dejar aguas reposadas en su hogar, pues es más fácil eliminar 100 larvas que un mosquito adulto. Los de Opinión TV, imagen de Acacias.